Podemos decir que es el producto estrella 100% y hablamos de los buñuelos de viento. Luego, como producto también importante, los huesos de santo, pero el que se lleva la palma oye los buñuelos. Hoy tranquilamente pueden pasar entre 800 y 1000 personas requiriendo buñuelos. O sea, nosotros estimamos una venta propia de unos 500-600 kilos de buñuelos tranquilamente, 120 kilos, 140 kilos de huesos de santo y a nivel global de la Comunidad de Madrid, todo el gremio de pastelería se venden 350.000 kilos de buñuelos. Es que son muchos buñuelos. Hacemos felices a mucha gente. Gracias. 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 Gracias.